El puente Jeringa en la vereda Hortensa se está cayendo y los habitantes afectados están pidiendo la ayuda urgente al ente competente y con justa razón, pues el estado de este importante conector es lamentable. Grietas por arriba y grietas por abajo dejan ver el peligro al que están expuestos quienes diariamente transitan por el sector. El problema es bastante grande en verdad, porque por ese puente depende, del tráfico de ese puente depende más de 11 mil habitantes que habitamos en esta región. En estos momentos nos encontramos, como dice el cuento, al borde del desespero porque mire, ya no podemos, ya no aguantamos más. En estos momentos estamos acá con el único propósito de darles a conocer a nivel municipal y ojalá a nivel departamental el grave estado y por decir así un poquito el olvido al corregimiento de Puente Sogamoso, municipio de Puerto Wilches. En este momento esta vía donde estamos paraditos es intermunicipal, en esta vía de acceso nos comunicamos todas las finquitas del corregimiento, todas las veredas del corregimiento, incluso el municipio de Puerto Wilches, Cantagallo y San Pablo. Ante esta problemática, Alfonso Elcaz Manrique, alto consejero para el Magdalena Medio, expuso lo dialogado con el secretario de Infraestructura Departamental. Se ha dicho por parte de la gobernación, por medio entonces de su secretario de Infraestructura, que al final de esta semana tendríamos una respuesta y en caso de ser de dificultad e implicar una reparación, pues se tomarán las acciones contractuales inmediatas. Así las cosas, resta esperar la atención oportuna por parte del gobierno y evitar de esta forma una tragedia.